Música Nacco en Santo Tomás, fue un 9 de enero de 1960, una familia con mucha precariedad. Mi mamá no sabía leer ni escribir, mi papá nunca usó zapatos. Soy el número 10 de toda una familia. Música Estudio obviamente en el Centro Nacional de Arte en los años 80. Hago mis horas sociales en una guardería que está cerca de la Alcaldía de San Salvador. Estuve en mis primeras actividades en el Teatro Nacional, mi primera exposición. Música Mi gráfica tiene que ver mucho con la mirada transparente de un niño. Yo entiendo que la niñez es la esperanza de la humanidad. Yo entiendo también que es la época más hermosa del ser humano. Música En el encuentro presidencial en Chile, hacer parte de, a representar nuestro país en el tema de educación artística. La asamblea da el reconocimiento, dijo, meretísimo por la labor que hacemos. Música Yo elegí para compartir mi vida con una mujer que se llama Victoria. Y tengo, bueno, somos tres hijos. Una hace diseño gráfico, el otro hace audiovisuales y el otro hace arquitectura. Música Música